Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Estos frutos del Espíritu los encontramos en la vida de todos los santos y en la vida del mismo Dios y tienen que ser los frutos que el Espíritu Santo da en nuestra vida, de la coalición, de su gracia y nuestro esfuerzo. Hoy es el fruto de la fidelidad. Dios es fiel. Nosotros también tenemos que ser fieles, es un fruto que hace falta mucho en este mundo. Los políticos a veces no nos son fieles. La propaganda no es fiel a la verdad. Los hogares se rompen por falta de fidelidad. Vínculos tan estrechos como el de una madre o un hijo se rompen porque uno de los dos es infiel. La infidelidad es terrible. En cambio la infidelidad es como el cemento que hace grandes, fuertes y perdurables las cosas. Que cuando Dios me mire, que me mira siempre, y cuando la gente me encuentre, encuentren que yo soy fiel. Fiel con mis amigos, con mi familia, con mi iglesia, con mi país. Fieles. Qué cosa tan bella es la fidelidad. Y Jesús es el amigo fiel. Como dice el dicho, el amigo que nunca falla. Así quiero ser yo también para los míos y para los que Dios me manda. Gente fiel de Dios. Amigos fieles de Dios. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.